Estamos en el Palenque Mezcal Solteco Ahí está ubicado el horno de piedra para coser maguey Nuestro mezcal es doble destilación en alambique de cobre Mezcal Solteco presente en toda la República Mexicana y en los Estados Unidos Maestro Mezcalero Ramiro Cruz Aquí está la muestra de nuestro mezcal 100% artesanal Maguey Espadín Azul